Madrid es una ciudad llena de famosos y conocidos, pero la noche del 7 de noviembre de 2018 se reunieron todos en un mismo sitio. 5. Acudieron al estreno de la nueva serie dirigida y producida por Paco León, Art de Madrid. Tras unos días donde Instagram ha estado cargado de imágenes promocionando la serie, el actor por fin ha podido presentarla, es mi proyecto y así lo siento, decía. 6. Eugenia Martínez de Irujo en el estreno de Art de Madrid Una de las primeras en llegar a la premier fue Rosy de Palma. La actriz confesó, entre bromas, que echa de menos a su compañero de «Bailando con las estrellas», echo mucho de menos a mi pareja de baile, pero no al programa, dijo antes de asegurar que ya no baila. 7. Muchos han sido los rostros conocidos que han acudido al estreno. María León, Jiva Abuk, Elena Furiase, fueron alguna de las celebrities que acudieron a la premier. Hasta la mismísima Manuela Carmena no quiso perderse el estreno. Entre ellas también estaba Eugenia Martínez de Irujo, que no solo fue como invitiada ya que hace un cameo en la serie «Aún no me he visto en la gran pantalla, pero me da mucha vergüenza, las cámaras me intimidan», confesaba la duquesa de Montoro. 8. Manuela Carmena en el estreno de Art de Madrid Cristina Alarcón acudió a la premier tras anunciar que está embarazada «Estoy casi de cuatro meses, entrando en la semana 20 y solo pido que mi hijo venga bien, el sexo de nos da igual, no tenemos predilección porque sea niño o niña», afirmaba. 9. Estreno y confesiones Este fotocall ha sido el hombro donde muchos que han decidido hablar y desahogarse. Incluso mojarse, como es el caso de Mario Vaquerizo. El cantante habló sobre su favorito de «GHVIP», «Quiero que gane Macoke», «Me gusta mucho», afirma. Mario Vaquerizo en el estreno de Art de Madrid for su parte, Eduardo Casanova ha querido dejar claras algunas cosas en relación con su último tweet sobre Ichiar Castro, «No entiendo cómo a una mujer tan talentosa le pasan estas cosas», confesando que él sí contará con la actriz en su próximo proyecto. ¡Gracias!